¡Voy a regalar mi música y mis sueños! Voy a disfrutar del sol que tú me das Llevar hacia ti mis malos y mis buenos momentos Beast Music, casa discográfica y editora musical de Artex Presentó su nueva campaña promocional por sus 25 años Todos sabemos la calidad musical que nos ha regalado durante 25 años Beast Music Y ahora sale con el hashtag que la música no falte Idea original de un artista joven del catálogo, Jan Cruz A quien le pedimos que hiciera algún tema para celebrar estos 25 años Y bueno, salió ese tema musical que se nombra así Que la música no falte nos pareció tan bueno Que lo hemos escogido para el eslogan de la campaña Que la música no falte se dedicará a todos los artistas Que conforman el actual catálogo de la disquera En especial, los jóvenes Esto es una casa, una casa para nosotros Una casa para los jóvenes, para los que empiezan Como yo hace algunos años toqué esa puerta Sin nada, con un simple demo Y me acogieron, me abrieron esa puerta Creo que ese es el espíritu Renovar constantemente y que se sumen muchos más Cuando uno decide hacer un disco Es muy lindo, no solo el disco, sino las canciones Que van a conformar un disco Es muy lindo saber que hay una productora Que puede ser quien cuide de esos intereses Entre los actuales objetivos se encuentran La ampliación de su catálogo musical Mantener la calidad de los productos que ofertan Y potenciar aún más El trabajo de los estudios de grabaciones Eusebio Delfín en Cien Fuegos O sea, no podemos hacer música solamente para el Vedado Solamente para La Habana Solamente para el país Hay que hacer música para la posteridad Yo creo que parte de la responsabilidad es nuestra Una parte muy importante Y es parte importante también de Big Music Entonces, juntos esperamos hacer un equipo suficiente Para que la música cubana siga en pie La idea es tratar de buscar una balanza entre las dos cosas O sea, que buen producto desde el punto de vista artístico Un producto que pueda crear una demanda en el público O sea, que el público lo siga Y esa ha sido una premisa de Big Music Que surgió hasta hoy Nos interesa mucho la música en general O sea, nos interesan los productos para jóvenes Es una de las líneas fundamentales que trabajamos Pero nos interesa también la música infantil La música bailable, la música folclórica La música tradicional, en fin Queremos abarcar todo el abanico Del espectro de la música cubana ¿De qué manera se pueden acercar Las nuevas generaciones o los nuevos talentos A la identidad de ustedes Para formar parte de ese catálogo? Tocando la puerta de Big Music Hay alguien que se suma al catálogo dentro de la nueva generación Que es Jan Cruz Venga para acá, amigo mío Oye, a ti también te invitaron a este videoclip A esta celebración por los 25 años Cuéntame por la parte tuya cuál ha sido la experiencia Bien lindo poder compartir con estos amigos y grandes artistas Que han mirado desde que están haciendo música Sigo, sigo lo que hacen cada uno Nos falta Ernesto aquí Y de verdad estoy contentísimo Con poderle aportar mi granito Para... En agradecimiento a lo que ha hecho Big Music Por todos nosotros Ella Ramos, gerente general de Big Music Informó que desde su fundación en 1993 hasta la fecha La institución ha publicado más de 1.200 volúmenes Los que forman parte de su catálogo fonográfico Que abarca la gran diversidad de géneros de nuestra música cubana Para el actual año Big Music se ha propuesto la salida de casi 50 nuevos productos Y la celebración del aniversario 25 De la orquesta de Manolito Simonetti Zutrabuco Y los 45 años de vida artística del maestro Adalberto Álvarez Tenemos retos importantes Para cumplimentar en los próximos años En primer lugar Que nuestro catálogo autoral crezca Que lo podamos explotar de una mejor forma En segundo lugar Tratar de imponernos en el mercado nacional Con nuestros productos Atendiendo a las nuevas formas de consumo de la música Que ya no es el disco físico Sino a través del comercio digital Esos son retos importantes Para lograr en una próxima etapa Y está el maestro Elito Reviso Charangón Que también es otro de los artistas Que pertenece al catálogo A quien damos la bienvenida Maestro, ¿usted cómo lo está celebrando? Yo con Big Music he obtenido En los años que yo, porque ya llevo muchos años ya Tres premios Cubadiscos Dos gran premios Y creo que mi carrera En Big Music Y de la orquesta Rebe Ha sido una carrera muy bonita Y muy brillante Le deseo a Big Music 25 años más Que suene la música Uy, uy, uy Que veo Siente que la música no falte Y de la música no falte